Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Universidad de Guanajuato, la Universidad de la Salle Bajío y la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Esleón son algunas de las instituciones educativas que anunciaron la suspensión de sus actividades presenciales hasta Nuevo Miso. Esta medida precautoria se anuncia luego de los hechos violentos que atravesaron varios municipios en donde decenas de comercios fueron incendiados. En la ciudad de León, alumnos de la Escuela Nacional confirmaron que desde temprano ahora fueron notificados sobre la suspensión de actividades educativas y administrativas. En tanto, la Máxima Casa de Estudios de Guanajuato señaló que derivado de un monitoreo permanente y acorde a la postura institucional de priorizar la seguridad, se determinó la suspensión de actividades para todo este miércoles y se hará una evaluación para los siguientes días. Por su parte, la Universidad de la Salle informó a su comunidad universitaria que en el Campus Américas Campestre y Juan Alonso de Torres, desde el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, se realizará en modo no presencial a través de la plataforma Teams. Para mañana, 11 de agosto, todas las actividades de ambos turnos continuarán de manera no presencial. Mientras que para el Campus de Salamanca y para el de San Francisco del Rincón, este miércoles se mantiene la suspensión para ambos centros educativos. Será hasta el jueves cuando estarán informando cómo procederán a partir del viernes, por lo que es importante señalar que sus aulas permanecerán cerradas. Una mujer en Celaya denunció que fue acosada sexualmente al interior de la presidencia municipal, donde un sujeto la siguió para tomarle fotos íntimas sin su consentimiento con el celular. Los hechos quedaron registrados por las cámaras de videovigilancia del recinto municipal, donde se captó al hombre que seguía a la mujer desde el portal Independencia hasta el edificio de la presidencia. Para después seguirla por las escaleras y ahí poderle tomar fotografías por debajo de la falda. Tamara, la mujer que fue acosada, pidió ayuda a través de redes sociales para localizar al presunto abresor. La afectada también pidió apoyo al gobierno de Celaya, quien facilitó los videos y las fotos del presunto abresor, donde es captado pegado a la joven desde que entra a presidencia hasta que llega al primer piso. Hugo Ricardez Godoy, coordinador de derechos humanos del gobierno de Celaya, expuso que el municipio ya intervino para apoyar a la víctima donde se trabaja para erradicar este tipo de actos. En la reforma de Bando de Seguridad y el buen gobierno hay sanciones para el acoso callejero, donde se aplican multas de hasta 3.048 pesos. El técnico de los Esmeraldas de León, Renato Paiva, habló sobre el desempeño que ha tenido la FIER en los partidos recientes, particularmente frente a Rayados, donde se llevaron una goleada y también quedaron exhibidos algunos de los errores que está cometiendo todo el equipo al momento de defender. Para el domador y su cuerpo técnico es uno de los temas principales poder corregir las fallas que se cometen principalmente en la ventaja espacial, que es fundamental para el fútbol y esto consiste en que sus jugadores puedan tapar cualquier tiempo de lugar por donde puedan hacer daño a los delanteros. De la misma forma, el portugués reconoció que es un tema urgente que se pueda recuperar al colombiano William Pizillo y también el francés Julian Celestine, quien aún no están listos porque tener jugadores que puedan competir por las posiciones fue la idea desde el inicio del torneo y ahora no lo han podido lograr por las circunstancias. Consulta la información completa en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.